Amanecer Campirano Amanecer Campirano que se estén despertando con nosotros en este ya último día del mes, 31 de agosto, definitivamente el tiempo pasa volando, ya estamos llegando a septiembre Daniel, ya empieza la cuenta regresiva de este 2022, pero bueno, mientras tanto usted quédese aquí con nosotros, con lo mejor del sector agroalimentario, el sector rural, aquí le tenemos toda la información. Ya huele a elotes, ya huele a elotes y yo sé que mis hijas son las más felices del mundo por comer elotes, como lo hacía su abuelo. Si estás de acuerdo Jessica, recuérdale a todos nuestros amigos productores de alimentos en donde nos pueden sintonizar. Claro que sí Daniel, recuerde que estamos a través de sus televisores, muchísimas gracias por el favor de su sintonía a través del canal 13 de Alba Visión en todo el territorio nacional, también estamos a través de radio, nos puede escuchar en el 1150 de amplitud modulada aquí en la Ciudad de México. Si usted se encuentra ahí en Guadalajara, puede hacerlo a través del 1120 o en Monterrey, en la Sultana del Norte, nos pueden escuchar a través del 600 de amplitud modulada y en cualquier parte del mundo en donde quiera que usted esté, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook, tema de ser campirano de Acústica Noticias, estamos en Twitter también a Acústica Informa y en las plataformas de streaming como Spotify y también estamos en YouTube, en nuestro canal de Acústica Noticias. Entonces no tiene pretexto para no estar al día en lo relevante del sector rural. El gobierno de México decretó la creación de la empresa Litio para México por considerarlo propiedad de la nación y de interés estratégico. Este organismo descentralizado dirigirá la explotación, extracción y aprovechamiento del mineral. El Litio MX también administrará y controlará las actividades necesarias para la producción, transformación y distribución de productos derivados de litio, para lo cual podrá asociarse con otras instituciones públicas y privadas. El litio es propiedad de la nación, es de los mexicanos y su extracción corresponde y responsabiliza al Estado mexicano. Continuamos Daniel y es que de enero a junio de este año el comercio total agroalimentario entre México y Estados Unidos aumentó 16% en comparación con el mismo periodo del 2021 al sumar 37 mil 639 millones de dólares. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural resaltó que el valor de las exportaciones de productos agroalimentarios mexicanos aumentó 18%, mientras que las importaciones crecieron en un 13% en este periodo. Los principales productos que se exportaron fueron las frutas, bebidas alcohólicas y vinagres, así como las hortalizas. Por otro lado, en Guanajuato se realizará la edición número 87 de Zapica, la exposición de calzado y artículos de piel más importante de América Latina. De los más de 270 millones de pares de calzados que se producen en el país, más del 70% corresponde a Guanajuato y por ello Zapica, dicha feria, contribuye a dar más competitividad y dinamismo al sector, que es pieza fundamental, perdón, en el desarrollo económico del Estado y de México. Esta feria es parte del patrimonio de la Ciudad de León, que se ha consolidado como la exposición de calzado y artículos de piel más importante, como decíamos, de América Latina. Zapica inyecta competitividad y dinamismo al sector de cuero y calzado, que es pieza fundamental, insisto, en el desarrollo económico del municipio, del Estado y del país. Y por otro lado, en Baja California, en La Paz, Baja California Sur, continúan las labores de limpieza de la emblemática playa de Balandra, de la que se han extraído al menos 10 toneladas de residuos y basura que dejó la explosión del buque Fortius el pasado 21 de agosto. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas confirmó que está indefinida la reapertura de esta playa, pues aún hay mucho material microtóxico que se encuentra disperso en el área y el cual puede ser nocivo para cualquier visitante. Ante ello, bueno, pues las autoridades mantienen los monitoreos a la zona y a las zonas contiguas de la playa y los manglares, y se están realizando para descartar daños a la flora y fauna, así como a la comunidad turística. Y por este accidente, bueno, pues ya están interpuestas dos denuncias contra quien resulte responsable de estos hechos ante la Fiscalía General de la República, ante la Profepa, y todo esto con el fin de definir las acciones y sanciones que se deberán seguir en este caso. Daniel. Esperemos pronto se aclare el resultado de esta investigación y por lo pronto, harto importante que los trabajos de limpieza y de rehabilitación de la playa den buen término, porque se trata de una área natural protegida, entre otras muchas razones. Entonces, Jessica, vamos a darle paso, si estás de acuerdo, a nuestra entrevista del día de hoy. Una entrevista interesante, importante, una iniciativa de un proyecto económico que se vincula con la agroecología, que a mí en lo personal me tiene muy, muy contento. Y definitivamente, Daniel, esta entrevista les va a gustar, sobre todo a las amas de casa, y aquí en la Ciudad de México, bueno, desafortunado para los que están en el exterior, bueno, en el interior de la República, perdón, pero aquí en la Ciudad de México, muchísimos, muchísimas casas, muchos hogares se van a beneficiar. Estoy segura de esta entrevista que vamos a tener, porque si usted creía que las frutas, las verduras, las hortalizas las encontraba caras en el mercado, con esta opción que le vamos a dar, usted nos va a adorar, se lo aseguro. Sí o no, Daniel. Sin duda alguna, además de ser económica, es muy variada y agroecológica. Así es, definitivamente importante y ponga muchísima atención, porque es de los productos, yo creo que de la canasta más básica, que usted va a poder adquirir. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con un joven ingeniero agrónomo, llamado, o por lo menos se hace llamar, Iván García Martínez, egresado de la Guam Xochimilco, quien en compañía de otros compañeros de egresados, compañeros de él, y en alianzas estratégicas con productores en Chinampas, han creado un concepto de hortalizas distribuidas a casa. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Todo bien por acá. ¿Ustedes qué tal? Bien, también, afortunadamente. Mucho bien, gracias. Iván, platicanos cómo es que ustedes iniciaron procesos de agricultura agroecológica en Xochimilco, en las Chinampas. Bueno, realmente el contacto o la manera en la que llegamos a Xochimilco fue a través de la escuela. Existían ciertos proyectos que teníamos que hacer para poder pasar de materia en materia, y nos pedían elaborar proyectos de investigación con algún productor cerca de la zona. Entonces, en una de esas, vimos con el señor don Fernando Romero, que fue el que nos estuvo ayudando a hacer estos proyectos, y una vez que terminamos la carrera, cada quien, nos contactamos para ponernos de acuerdo y presentarle un proyecto a don Fernando, al señor Fernando, para poder trabajar ahí con él. Y él, pues, siempre ha manejado este tipo de concepto de agroecología, que anteriormente para él era orgánico. Oye, Iván, seguramente para iniciar este proceso y tener la fuerza y la capacidad suficiente para sentarte a platicar con Fernando, con don Fernando, tuvieron que hacer ustedes algún ejercicio de diagnóstico in situ. ¿Qué encontraron antes de su llegada a las Chinampas? ¿Qué escenario, qué paisaje vislumbraban? Pues, bueno, realmente el primer contacto que hubo con el señor Fernando, porque anteriormente él, desde hace muchos años, ya acostumbraba a trabajar con equipos de la misma escuela, pero bueno, hasta cierto punto se rompió esa relación y como que desapareció un rato, ¿no? Entonces, el primer contacto que se volvió a tener con él fue a través de un amigo que anduvimos buscando, nos habían comentado por ahí, ¿no? El señor Fernando nos ayuda, ¿no? Nos permite trabajar con él. Y entrar a Xochimilco e intentar dar con una persona con la que perdiste mucho tiempo contacto es muy complicado porque muchas veces suele pasar que las personas de ahí tienen como sus propios secretos, por así decirlo. Muchas veces no comparten mucha información con nosotros y ni siquiera solamente para poder contactar a una persona, ¿no? Sino para pedir cualquier tipo de información para cualquier proyecto de la escuela. A nosotros era muy complicado. Entonces, pues sí, realmente eso fue lo que... El primer punto de vista que yo tuve de Xochimilco, ¿no? Como que no querían compartir mucho de ellos ni de sus conocimientos. Y desde el punto de vista productivo, la verdad es que yo últimamente, las últimas veces que he ido a las chinampas y a los recorridos estos de Xochimilco, tiene un paisaje un poco más turístico que agrícola. ¿Coincides? Sí, bastante. Muchas chinampas ya solamente se ocupan para poner ese tipo de cabañas o casas o restaurantes, ¿no? Solamente se ocupan para este espacio turístico y ya no le dan el sentido que era de la chinampa hace mucho tiempo, ¿no? Que era la producción de alimentos. Visualizas que en el corto, mediano o largo plazo volvamos a tener un Xochimilco en donde tengamos un equilibrio un poquito más equilibrado valiendo la redundancia entre el turismo y la agricultura o una cosa lleva a la otra o la otra lleva a la una. Yo pienso, afortunadamente últimamente he tenido estas experiencias con distintos productores, distintos grupos que se dedican a producir, a crear un conglomerado de productores para la venta y beneficio propio y me he dado cuenta que hay muchas personas de nuestra edad, incluso más pequeñas, que se están preocupando mucho por toda esta situación de que ya no se está produciendo las chinampas sino solamente se están utilizando para vivir. Entonces, a mi parecer, a mi pensar, yo siento que si hay una, por decirlo así, una esperanza, pues para que Xochimilco vuelva a ser lo que es y evitar esta mancha urbana en esa parte de la ciudad. Iván, tenemos que irnos a una página comercial. Si me permites, regresamos en dos minutos y entramos de lleno al tema de la agricultura, la ecológica en las chinampas. Volvemos en dos minutos. Estimados amigos productores de alimentos y hoy, de manera particular, en el área de Xochimilco, en las chinampas de Xochimilco, estamos de vuelta en este su programa Amanecer Campirano, perdón, en teniendo la oportunidad de platicar con Iván, un joven agrónomo egresado de Laguón, Xochimilco, que está desarrollando un proyecto muy interesante de producción agroecológica en las chinampas. Iván, platícanos de tu proyecto. ¿Qué hacen? Ya nos contaste cómo fue el primer contacto, cómo fue que llegaste a tener la oportunidad de estar parado en una chinampa con don Fernando. ¿Ya estás ahí? ¿Qué es lo que estás haciendo tú y tus compañeros? Bueno, nuestro proyecto se llama Clalin Antli. Básicamente, lo que hacemos es una producción de hortalizas de temporada con prácticas agroecológicas. Básicamente, toda esta verdura que nosotros armamos como canastas, utilizamos las redes sociales como fuente principal para darnos a conocer y contactar con nuestros clientes. Y lo que hacemos es envíos a domicilio semana con semana. Pues sí, solamente es ese tipo de mecanismo que nosotros estamos utilizando para repartir en la ciudad, para llegar a nuestros clientes y estamos incluyendo apenas lo que es el ecoturismo, el agroturismo. Daniel, te saluda, Jessica. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Amanecer Campirano. Y justamente en este momento estoy viendo el Instagram de Tlali, Tlalinali, Tlalinantli. Tlali, Nantli, Nantli. Es un poco complicado. Dinos qué significa, uno, qué significa y estas canastas. Estoy viendo, por ejemplo, aquí la última publicación. Precio de la canasta, 135 pesos. ¿Qué trae? Estoy viendo al menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez productos o más de diez productos. Pero la verdad es que yo puedo decirte, soy mamá, soy ama de casa también. En algún momento de la vida estuve ahí en la cocina, aunque no lo crean. Pero 135 pesos ahorita, con 135 pesos no compro ni la mitad de la canasta que ustedes ofrecen. Definitivamente. Platícanos de esto. Sí, bueno, primero, Tlalinali, el nombre se refiere a Madrecita Tierra. Tlalí para Tierra y Nantli, como para decir mamá o mamacita, que era lo que se utilizaba mucho antes. Y bueno, sí, efectivamente, nuestra canasta básica es de 135. Esta canasta de 135 pesos contiene seis productos. Nosotros nos referimos productos a cualquier tipo de hortaliza. Puede ser en manojo, puede ser por kilo, puede ser a lo mejor por piezas, si son piezas muy grandes y pesadas. Y nosotros, ¿cómo es que podemos llegar a tener este precio? Nos dimos cuenta muchas veces que muchas veces los productores que se dedican realmente a estar en el campo, a trabajar la tierra y a sacar todos estos alimentos, malbaratan su propia producción porque tienen que pasarla por intermediarios para poder llegar a un consumidor final, ¿no? Que en este caso serían todas las personas que ya reciben alimento en casa. Entonces, pasan por muchos intermediarios y muchos procesos para poder mantener fresca este tipo de verdura que llega hasta su domicilio. Y nosotros lo que hicimos ahí es saltarnos todo este tipo de intermediarios, ¿no? Es por eso que nosotros podemos manejar un precio tan bajo que pueda ser muy competitivo en el mercado y como nosotros mismos lo producimos, no tenemos ningún tipo de gasto externo en el sentido de tener que conservar o tener que pasar el alimento por diferentes revendedores para que pueda llegar a su vestido final. Eliminar la cadena de intermediarismo es la clave para poder dar al productor, al consumidor final, un precio accesible, pero aún así, Iván, son precios muy competitivos en el mercado. Si rompes la cadena, aún bajo el concepto de comercio justo, son precios muy competitivos en el mercado. Auguro mucho éxito en la distribución de estas canastas. Platícanos cómo se conforma esta canasta, qué tiene, qué variedades de productos tiene, todo lo producen ustedes, todo se produce en las chinampas, tienen productores de otras partes del país, cómo es la dinámica para lograr la cadena productiva y la cadena de comercialización. Sí, bueno, nosotros en la chinampa producimos la mayoría de estos productos. Nosotros tenemos en la chinampa establecidos bien, son de 6 a 12 productos ya bien establecidos. No nos manejamos por temporada. Esto quiere decir que ciertas veces muchos alimentos necesitan cierto tipo de clima para desarrollarse mejor. Hay ciertos tipos de productos, como puede ser el jitomate o el chile, que tienen muchas plagas. El mismo hecho de estar siempre, 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 siempre el mismo cultivo, lo hace susceptible a este cierto tipo de plagas o enfermedades. Es por eso que se utilizan mucho en invernaderos. Nosotros trabajamos con colegas, compañeros nuestros de la escuela con los que estudiamos, que están en el mismo lema de trabajo, que es la agroecología. Ellos producen en San Gregorio y en San Luis, ¿no? Todos ahí en Xochimilco. Nosotros platicamos con ellos y les pareció muy buena la idea. Entonces, a veces nos repartimos los cultivos, ¿no? Nosotros producimos ciertos, le decimos cuáles. Ellos nos dicen, bueno, nosotros podemos apoyar a la canasta con estos productos y así nos vamos conformando, ¿no? El día de entrega siempre se cosecha muy temprano. Nosotros empezamos a realizar las entregas como a las 8 de la mañana, pero hay un proceso muy largo de cosecha desde las 5 y media, 6, para que todo precisamente llegue totalmente fresco a sus domicilios. Iván, yo he tenido la oportunidad de estar inserto en varios procesos de comercialización de productos que se dicen agroecológicos. Y la verdad es que hoy en día tampoco es garantía certificaciones para dar la certeza al consumidor. Algunos de ellos logran conservar todavía, desde mi punto de vista, cierto nivel de credibilidad. Pero ya, no sé si coincidas conmigo, las certificaciones están perdiendo ya, además de ser muy caras, están perdiendo ya ese hándicap que en alguna ocasión tenía en el mercado. Yo como consumidor, ¿qué certeza puedo tener de que la lechuga, la selga o cualquier otra verdura de corte, de manojo, de lo que sea, que llegue en tu canasta, realmente está totalmente producido bajo las técnicas y la lógica de la agroecología? Sí, pues principalmente nuestra, como comentaba hace rato, nuestra única vía de comunicación más fuerte con los clientes, nuestros clientes, es la utilidad de las redes sociales, ¿no? Nosotros constantemente estamos tratando de subir, igual hay veces que no se puede subir diario porque las tareas que tenemos ahí son muy pesadas, muy complicadas y no me da tiempo de subir, ¿no? Pero constantemente estamos intentando subir tanto publicaciones e historias a nuestras redes sociales de cuál es el proceso que se está manejando dentro de la chinampa. Nosotros nos importa que toda aquella persona que se interese en nuestros productos conozca cuál es el proceso completo, desde la misma germinación de la semilla hasta el cuidado que se tiene que llevar durante todo el periodo del cultivo para su cosecha. Ahí mismo les mostramos qué es lo que nosotros utilizamos para poder fertilizar en los cultivos y para poder tratar ciertas plagas o enfermedades que se nos llegan a presentar. Todo lo que utilizamos sale de la misma chinampa utilizando caldos minerales o extractos botánicos. Ese es lo que nosotros podríamos ofrecer para que estuvieran, como puedo decirlo, que sepan que realmente estamos utilizando este tipo de prácticas agroecológicas. Iván, además de todo esto de las hortalizas, las verduras que ustedes nos ofrecen desde allá, desde Xochimilco, ¿hay algún otro producto? Es decir, flores, plantas, ya viene la temporada del cempasúchil, ustedes también nos pueden ofrecer. ¿O hay que dirigirnos hacia otros productores? Sí, lo que estamos empezando a manejar desde el año pasado es la producción de cempasúchil y de clemole de corte. Todo lo que sembramos e intentamos que salga de las mismas semillas que han nacido recolectadas en Xochimilco y van a cazas semilleras. Intentamos comprar ahí mismo para mantener toda esta dinámica de producción de semillas. Y realmente ahorita solamente hemos metido lo que es el cempasúchil y el clemole para estas temporadas. Pues ahí está Daniel también. Sí, cómo no, le viene el día de muertos además. Sí. Oye Iván, ¿ya aprendieron a remar en las chinampas? Ya, ahora sí que solamente es un buen rato de práctica y entender cómo es que funciona una canoa con este tipo de remo que solamente es un palo. Tengo que decir que tuve la oportunidad, Jessica, de ir recientemente a visitarlos. Y bueno, no sé si silba de algo, pero doy certeza plena de que los métodos de cultivo que ellos están utilizando no solo son agroecológicos, sino también implementan técnicas tradicionales para la germinación. La verdad es que yo quedé realmente sorprendido, Iván, del método de germinación. No sé si nos pudieras platicar un poco cómo fue que identificaron eso. Bueno, primero relátanos este método. ¿Y cómo fue que lograron ustedes esa sinergia entre la parte científica de chavos recién egresados y la parte ancestral de conocimiento de la zona? Sí, bueno, ahora sí que meramente en nuestra escuela, nuestros estudios nos permiten o nos dieron las bases para saber qué tipos de materiales podemos utilizar o sustratos tenemos que utilizar para decir tipo de germinación de semillas. Obviamente ahí nos dieron la historia, ¿no? Estas prácticas ancestrales, culturales que se han utilizado desde hace muchísimo tiempo en las chinampas de Xochimilco para poder germinar sus propias semillas sin tener la necesidad de obtener materiales externos o de otro lado. El chapín básicamente es lodo del lago de Xochimilco. Nosotros para poder germinar las semillas hacemos un almacigo en el suelo de la chinampa, se extrae lodo del del lago de Xochimilco con una herramienta que se llama cuero, básicamente es un aro que tiene una tela y un remo grande, ¿no? Lo que se hace es que se clava este cuero lo más profundo que se pueda y de ahí se va jalando todo este lodo. Una vez que el lodo ya ha sido recolectado, se vierte en este almacigo, se deja reposar por más o menos un día para que pueda decantar todo el agua que trae extra y nos puede quedar una textura como un poco chiclosa, por así decirlo, que es el lodo. Y una vez que se seca, se corta, bueno, se hacen unos hoyitos en cada cuadrito y ahí es donde se va a colocar la semilla para su germinación. Este lodo es muy bueno para poder germinar las semillas porque principalmente contiene mucha humedad, que es una de las cosas necesarias que necesitan a cualquier semilla para poder germinar y el sustrato que tiene viene con muchos nutrientes. Entonces, una vez que la plántula está creciendo y ya no ocupa energía de la reserva de su semilla, lo que empieza a obtener es los nutrientes directamente de este chapín que viene muy, muy bien. Pues ahora sí que procesado por el mismo lago de Xochimilco. ¿Algún maestro de agronomía te lo habría enseñado en las aulas? Pues solamente nos lo enseñaban como en imagen, en una presentación, una exposición, pero no tuvimos la oportunidad de poder presenciarlo en persona, en vivo. Iván, el tiempo se nos está terminando, pero aprovecha estos micrófonos para hacerte promoción. ¿En dónde te podemos localizar, conseguir tus canastas, algún punto de venta, en dónde estás o estarás? Sí, últimamente, en estos días estuvimos platicando con un local en el centro de Coyacán que se llama Ecosentli. Nosotros vamos a estar trabajando directamente con ellos. Este local ofrece muchas y diferentes variedades de productos que van con la misma temática que nosotros, que van direccionados hacia lo agroecológico, lo orgánico. Y tuvimos la oportunidad de conectar con este local. Entonces vamos a estar vendiendo ahí todos los martes a partir de este 6 de septiembre y pues ahí nos van a poder encontrar para poder adquirir sus hortalizas, sus canastas. Este local se llama Ecosentli. Yo estoy segura que muchísima gente después de esta entrevista va a ir corriendo, pero además, bueno, aquí les vamos a dejar, por supuesto, la forma de contactarlos. A través de las redes sociales, yo estoy revisando su cuenta de Instagram, Tlalinanli, Tlalinantli, es cuestión mía, es cuestión mía. Madrecita tierra. Madrecita tierra. Madrecita tierra. Y pues bueno, también sus contactos de WhatsApp, de correo, para que la gente pueda disfrutar también de estas canastas, los que estamos un poco más alejados o que no tengamos a lo mejor la oportunidad de ir el 6 de septiembre. Pero bueno, ahí estaremos, por supuesto, querido Daniel. Daniel, muchísimas gracias, Iván, por esta entrevista. A ustedes. Nos ha dejado. Iván, saludos, saludos a ti, a todo el equipo, a don Fernando. Muchísimas gracias. Don Romero, y estamos en comunicación y esperamos saber más y mejores cosas de ti muy pronto. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Volvemos, nos vamos a un pequeño corte comercial. Estamos de vuelta, estimados amigos productores de alimentos, en este su programa Amanecer Campirano, a punto de iniciar septiembre. Y después de escuchar esta recomendación de canastas agroecológicas a la puerta de tu casa, creo que es importante que nos hables de algún producto que bien podría traer estas canastas, ¿no? Y que bien podría beneficiar muchísimo a su salud. Ponga mucha atención, porque en esta ocasión vamos a platicar del jengibre. Esta raíz muy particular, de sabor muy particular también, no a mucha gente le gusta, pero yo estoy segura que después de que usted ponga atención a lo que le voy a decir, va a ir corriendo al mercado más cercano a comprarse su raíz de jengibre. Y es que tiene una larga historia de uso en diversas formas, como medicina tradicional y alternativa. También se ha utilizado para ayudar a la digestión, a las náuseas, a combatir la gripe, el resfriado y pues algunos otros padecimientos que ahorita le voy a mencionar. Pero hay que resaltar que el jengibre tiene una fragancia única y el sabor también, pues es característico. Esto es derivado de sus aceites naturales que lo componen y el más importante de los que usted se va a tener que acordar siempre es el gingerol, que es el principal compuesto bioactivo de este jengibre. Y es el responsable, por eso le digo que lo va a tener siempre presente en gran parte de las propiedades medicinales que tiene el jengibre. Entonces, si le sabe un poco raro, pues es definitivamente por este gingerol. Entre los padecimientos que nos va a ayudar, pues bueno, el jengibre puede ser muy eficaz contra las náuseas, sobre todo si está embarazada. Y eso lo puedo hacer constar yo, porque definitivamente ingerir un té de jengibre hace que las náuseas matutinas, sobre todo para las mujeres que están embarazadas, pues sean muchísimo más llevaderas. Sin embargo, bueno, pues siempre hay que consultar al médico antes de tomar cualquier cosa. También puede ayudar con la pérdida de peso. Un estudio que se realizó por allá del 2016 a 80 mujeres con obesidad, pues encontró que el jengibre también podría ayudar a reducir el índice de masa corporal y los niveles de insulina en la sangre, así como los niveles de colesterol malo en la sangre. La capacidad para influir en la pérdida de peso, pues puede también estar relacionada con ciertos mecanismos como la capacidad para aumentar el número de calorías quemadas o para reducir la inflamación. El jengibre también nos va a ayudar a las personas que padecen osteoartritis. Al menos 500 miligramos o un gramo de jengibre al día, pues durante un periodo de entre 2 y 12 semanas, pues son suficientes para lograr algunos resultados. Puede reducir también significativamente el dolor menstrual. Ayuda a prevenir o bajar más bien los niveles de colesterol malo en la sangre. A prevenir el cáncer. A ver, esto es uno de los factores importantes por los que el jengibre ha tomado popularidad porque se dice que las propiedades anti cáncer se atribuyen al gingerol, que se encuentra en grandes cantidades en el jengibre crudo. Dos gramos de este extracto de jengibre al día reducen significativamente las moléculas cancerígenas en el colon, en el páncreas y en el hígado principalmente, y también ayudan en los padecimientos o contra las creaciones de moléculas cancerígenas, de cáncer de mama y de ovario. También es eficaz y nos contribuye muchísimo a la función cerebral y a protegernos de la enfermedad del Alzheimer por sus antioxidantes y es que el extracto de jengibre mejora el tiempo de reacción y de memoria del cerebro. Además, protege el deterioro que está relacionado con la función cerebral y ayuda a combatir las infecciones. Pues ya les decía, todo lo que tiene que ver con las infecciones de vías respiratorias, la jengibitis, la periodontitis. El jengibre, pues bueno, es eficaz en estos temas de cuestiones respiratorias y más si es a partir de la raíz, no como en el té, en las bolsitas, sino que a partir de la raíz, la que usted adquiere en el mercado, un pedacito para agregarlo en agua y con eso es más que suficiente, Daniel. Sí, yo lo puedo constatar, también lo consumo, sobre todo cuando me siento un poco agripado y también mi esposa se tomaba un tecito para controlar las náuseas derivadas del embarazo. Bueno, pues a comer y a tomar jengibre. Vamos a dar paso, si estás de acuerdo, a la... Colaboración del día. Vamos a la colaboración del día. Vamos a escuchar a nuestro querido compañero Iván Gómez. ¿Qué tema nos trae ahora en cuestión de acuacultura y pesca? Sí. ¿Sí voy yo o que lo presente, Daniel? No, no, preséntale, preséntale tú. Ah, que tú. Si estás de acuerdo, ¿ya? Si estás de acuerdo, Jessica, vamos a dar la colaboración del día de hoy. Hoy es grato presentar a nuestro compañero Iván Gómez. Siempre digo que su mesura y su ecuanimidad ilustran y iluminan este programa. Iván, bienvenido. Te cedemos los micrófonos. Muy buenos días, Daniel. Jessica, ¿cómo están? Como todos los miércoles, es un gusto estar con ustedes. Y de nuevo, gracias por invitarme a su espacio. Bueno, hoy les quiero platicar de algo muy interesante que son las zonas de refugio pesquero. Pero primero, y como siempre lo hacemos, quiero resaltar algunas cuestiones de la pesca que considero que son importantes para hacer clara la relación que tiene la pesca con estos esquemas que son los refugios. La pesca, sencillamente, es una de las pocas actividades productivas del sector primario que todavía depende de la capacidad del ecosistema para producir el recurso sin la intervención del ser humano. Es decir, es básicamente una actividad de cacería, por llamarlo de cierta manera, aunque el término puede llegar a sonar un poco fuerte. Y a veces también se le llama pesca silvestre o pesca de captura. Lo cierto es que sigue siendo pesca y es de hecho una de las pocas actividades de captura que aún existe, ya que a diferencia de la mayoría de las especies de consumo humano, especialmente las que están destinadas a alimentación, son producto de un esfuerzo de cultivo o de crianza. Sabemos que la pesca depende del medio ambiente, el cual, por supuesto, nosotros no podemos controlar, pero sobre el que sí tenemos un gran impacto. Los océanos y mares nos proveen de servicios ambientales que son muy valiosos, más allá de la obtención de ese alimento. Estos servicios ambientales varían según la zona y el tiempo. Sin embargo, cada vez es más evidente la huella de la actividad humana en dicha variabilidad. Esta es probablemente la principal característica que distinga la pesca de la acuicultura, en el sentido de que aún dependemos en gran medida de las condiciones ambientales que favorecen las buenas temporadas de pesca o, en caso contrario, las malas temporadas de pesca. Es por eso que debemos aprender a utilizar los recursos de manera sostenible, aprovecharlos al máximo y disminuir la presión sobre las poblaciones animales para garantizar el desarrollo del sector y también de las comunidades que dependen de esta actividad. Y es que la pesca es fuente de trabajo para miles de personas y también fuente de alimento para millones de familias. También representa parte de la diversidad cultural y es una de las actividades primarias más importantes para el país en términos económicos. Hace poco yo particularmente platicaba con un pescador artesanal de Campeche y él me comentaba que este año, en definitiva, no fue un buen año. Hubo poco pescado y también me comentaba que cada vez tienen que alejarse más de la costa para poder llegar a estos bancos de peces y poderlos capturar. Y a veces recorren hasta 200 kilómetros, que puede parecer no una distancia muy grande, pero que donde ya estás en mar abierto, pues sí, la verdad es que son distancias grandes y muy considerables. Y bueno, esta afirmación solo pone en evidencia la escasez que enfrentan algunos pescadores y que en algunas regiones de nuestro país se han visto intensificada. Y justamente aquí es donde entran las zonas de refugio pesquero, que son solo una de las pocas herramientas de manejo que han sido utilizadas en los últimos años para el desarrollo de la pesca sostenible. Estas zonas de refugio pesquero son áreas que están perfectamente delimitadas donde se da una restricción de la pesca, la cual, por supuesto, contribuye al mantenimiento y crecimiento de las poblaciones de peces y otros animales. En estas zonas se realizan actividades tanto de protección como de restauración del medio ambiente marino, ya que existen elementos del ecosistema que no solo son favorables, sino que son imprescindibles para que las poblaciones de peces o de los otros animales se mantengan a niveles sanos. Así, con el paso del tiempo, estos refugios se convierten en semilleros que abastecen a las zonas circundantes de larvas, de juveniles y también de organismos adultos. Recordemos que las larvas son la fase más temprana en el desarrollo de los peces. Y bueno, desde el 2012, tanto pescadores como también el sector gubernamental, la comunidad científica y también organizaciones de la sociedad civil han estado colaborando en el establecimiento de corredores de refugios pesqueros. En México, actualmente, contamos con 32 refugios de este tipo y se encuentran ubicados en Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Yucatán y están destinados a recuperar poblaciones de diferentes especies de peces, moluscos y crustáceos, pero como su nombre lo indica, estas están destinadas principalmente a las especies de valor comercial. En los refugios ubicados tanto en el Golfo de California como Baja California Sur se ha recuperado la biomasa de algunas especies de peces hasta un 30% en promedio, lo cual hay peces bastante. En el sureste mexicano, por ejemplo, las comunidades de pescadores y organizaciones civiles también ya se han estado organizando para el establecimiento de refugios, los cuales han tenido un impacto muy positivo, particularmente en lo que es la langosta del Caribe, la cual pues ha visto un incremento bastante considerable en su población. Y bueno, no todas las especies se recuperan al mismo ritmo, pero sabemos que mientras más grandes sean los refugios y se mantengan por más tiempo, mayor será también la recuperación de las poblaciones, así como el número de especies. Como les comento, es cierto que los refugios se enfocan en especies de valor comercial, pero la recuperación de comunidades marinas genera beneficios incluso para quienes no se benefician directamente de la pesca y además representa una estrategia para conservar la gran biodiversidad marina tanto de especies pesqueras como de especies de ornato, también aves e incluso mamíferos marinos. En cuestiones económicas y sociales, los refugios pesqueros también son extremadamente útiles para incrementar el volumen y el valor de las capturas, facilitan los procesos de certificación, tres, impulsan el desarrollo de las actividades alternativas como pueden ser el ecoturismo, cuatro, también facilitan el mantenimiento de la actividad pesquera y cinco, también propician una mayor participación de las comunidades. Otra cuestión importante también es que una vez establecidos estos espacios, es importante desarrollar esquemas que permitan a las comunidades ejercer una custodia efectiva sobre los recursos generados, colaborando con la autoridad responsable en actividades de vigilancia y monitoreo. Y no solo eso, sino también hacer cumplir la ley respetando estas áreas de restricción, lo cual, aunque es complicado, puede lograrse a través de la participación civil en coordinación con las comunidades pesqueras y el efectivo involucramiento de las autoridades. En definitiva, este tipo de esquemas de manejo pesquero son muy necesarios para alcanzar la sostenibilidad del sector, y bueno, México pues va por buen camino. Y ya por último, para terminar, como todos los miércoles, me gustaría invitarlos a que visiten las páginas de comepesca.com, pescaconfuturo.com y pescado, donde van a poder encontrar a productores y distribuidores de pescados y mariscos sostenibles y certificados, así como también, los invito a que visiten nuestras redes sociales en donde podrán encontrar recetas y datos interesantes sobre las especies que se producen aquí en México. Estamos de vuelta aquí en su programa Amanecer Campinano, estimados amigos productores de alimentos, y es momento, Jessica, si estás de acuerdo de que nos lleves de paseo. Estamos listos. ¿A dónde nos llevas? Claro que sí, Daniel, fíjate que justamente este día, bueno, en realidad, la verdad es que busqué y busqué y busqué y dije, bueno, ya creo que mi querida compañera Elizabeth, cuando estaba con ustedes, pues los llevó por playa, los llevó por lugares, pues yo creo que muy asombrosos, y entonces en esta ocasión dije, bueno, vamos a darle un vuelco nuevo, ahora vamos a visitar un lugar que tiene que ver más con la historia prehispánica, con nuestros antepasados, y pues además conocer uno de los lugares más importantes en el Estado de México. Este es el Centro Ceremonial Otomí, ¿de qué se trata y de qué va? Bueno, pues aquí les cuento. Tiene muy rico en playas, en bosques, pero sin lugar a dudas, las zonas arqueológicas son las más representativas de nuestro país, es lo que nos pone justamente en el mapa de muchísimos turistas también, y conocer la riqueza del Centro Ceremonial Otomí, pues bueno, es de las cosas más relevantes que podemos hacer en el Estado de México. Está a 37 kilómetros de la ciudad de Toluca, allá se construyó el Centro Ceremonial Otomí con el fin de ofrecer a los indígenas del pueblo de Temoaya un área para realizar ceremonias y rituales, y está aquí desde 1980, este lugar se encuentra al pie del Cerro de la Catedral, en el corazón del bosque Otomí Mixteca. En todo el lugar hay 365 escaleras, y ustedes dirán, ¿tantas escaleras para qué? Pues bueno, les cuento. Estas 365 escaleras, ¿les suena el número? Pues sí, representan los días del año. Además, existen esculturas gigantes como el coloso, sí, gigantes como el coloso, que simboliza el fuego en la lucha por no apagarse, y un mural que es llamado Da Mishi, o jaguar, en jaguar que camina y habla, y este justamente narra las etapas de la cultura otomí. Por otro lado, tenemos la explanada principal, que está conformada por 52 serpientes, y estas que representan, bueno, pues son los 52 años del siglo otomí. Aquí el primer domingo de cada mes se puede presenciar un ritual de agradecimiento al universo. Si usted quiere cargarse de energía, puede hacerlo en este centro ceremonial cada domingo, cada primer domingo de cada mes, para ir a recargar energías y dar las gracias al universo. El caso similar sucede, pues justamente con la entrada de la primavera, y es el día más importante para los otomí y para este centro, porque es la llamada Quinto Sol, y con esto, bueno, se da la bienvenida a la primera estación del año. Estos elementos que distinguen el centro ceremonial son, entre otras cosas, las 12 enormes estructuras cónicas que simbolizan el agua y la música que están relacionadas justamente con los meses del año. Así, también podemos encontrar un monumento al dios del sol. Por otro lado, vamos a encontrar un espacio dotado con siete columnas que hacen alusión a las cavernas, en donde surgieron las siete tribus nahuatlacas en el año 820 de nuestra era, y pues que son representativas también de esta cultura. Y dentro del complejo hay un museo de sitio y áreas para picnic. Si ustedes quieren, además, después de visitar todos estos atractivos del centro ceremonial, pues bueno, pueden sentarse ahí, hacer su picnic, obviamente después de eso, pues levantar la basura, ¿verdad? Dejar como encontramos. Y en los alrededores también se puede visitar el pueblo de Temuaya. Hay talleres, hay talleres de tapetes, de anudados a mano, y ahí también vamos a encontrar pues varias simbologías de los otomíes, de los mazaguas y de los huicholes. Si ustedes quieren visitarlo, el acceso es muy, va a dar la nancia accesible, no tiene costo. Podemos ir, toda la familia puede ir desde el abuelito, la abuelita, las mamás, los papás, los niños, y no hay ningún problema, simplemente pues bueno, hay que preservar el patrimonio, hay que respetarlo, hay que cuidarlo. Y pues si vamos a hacer este tema del picnic, si vamos a consumir alimentos ahí, pues bueno, nada más recoger nuestra basurita, ¿no Daniel? ¿Cómo ves? interesante lugar, tengo la oportunidad de conocerlo. Es majestuoso, es muy grande, es interesante, es muy amplio, es el abierto. Y yo recuerdo mucho en Temuaya el tema de los tapetes, lo mencionaste de pasadita, pero Temuaya es conocido y reconocido internacionalmente por la elaboración de tapetes hechos de nudo, la elaboración desde la lana y los telares, son impresionantes, tuve yo la oportunidad con mi familia de conocer los talleres, vi un telar de 10 metros de largo para la elaboración de tapetes de 10 metros, valiendo el tema. Entonces, es un lugar interesante por el Centro Ceremonial Otomí, con mucha cultura y tradición y artesanía por el tema de los tapetes. insisto, comparados inclusive con los tapetes que hacen en Marruecos y en la India y en esas partes del mundo. Pues sí, definitivamente un lugar que tenemos que visitar y que por cierto, también sirvió como escenario para grabar pues videos musicales, fíjate, a lo mejor y no te gusta el tipo de música o la persona que lo hizo, pero ahí estuvo uno de los grandes exponentes del reggaetón, que fue Daddy Yankee, utilizó como escenario principal este templo, este centro ceremonial y pues definitivamente le da un vuelco al tipo de música, obviamente, obviamente no es como lo que estamos acostumbrados a ver, pero el hecho de que haya tomado como pues escenario uno de los atractivos mexicanos, pues sí, pues además también, sabes, el tema no es tan feo porque ya me estás viendo feo, el tema no es feo, el tema no tiene nada que ver con el reggaetón que ahora pues nada, a mucha gente no le gusta y sobre todo a ti que eres papá, ¿verdad? Quiero pensar, pero el tema que se grabó ahí pues no, no, no es este, es bailable, es bailable bonito, te lo puedo asegurar. No me desagrada el reggaetón, no me gusta, no me desagrada, pero no estoy seguro si a los otomis les encantó. Ah, no, bueno, definitivamente yo creo que. Que este personaje hiciera un video musical en la zona, pero bueno, dejémoslo a la polémica y a los gustos de cada quien. Igual, igual sirvió para atraer más turistas, ¿no? Puede ser. Seguramente que se habló del centro ceremonial otomí en ese momento, sin duda alguna se habló, se habló del centro ceremonial otomí. Vamos a nuestra última sección del día de nuestro programa del día de hoy, nuestra gustada sección ¿Sabías que? ¿Sabías que México tiene una amplia y variada cosecha de frutas, las cuales contribuyen día a día a la alimentación de millones de personas en nuestro país y alrededor del mundo? En 2020, la producción nacional de frutas fue de 2.2 millones de toneladas, lo que nos colocó en el quinto productor de frutas a nivel nacional. Quinto productor de frutas a nivel nacional. Cultivos que destacaron en nuestro país durante el 2020 son frutas tropicales y subtropicales, plátano, aguacate, mango, piña y papaya. Su producción fue de más de 10.000 toneladas de cítricos, naranja, limón, toronja, mandarina y toronjina. Su producción fue de 6.686.676 toneladas, hasta el aire se me fue de tanto. En la clasificación de pepita y hueso, manzana, durazno, ciruela, aceituna y mamey, que se produjo 1.082.367 toneladas, de las más grandes producciones, por cierto, en vallas, como fresas, zarzamora, frambuesa y arándano, que alcanzaron las 970.080 toneladas. La vid, la uva, en cuanto a la uva, México alcanzó una producción de 380.000 toneladas, uva seguramente de mesa, no uva para vino. Nueces, piña, piñón y pistache, que se produjeron alrededor de 174.830 toneladas, entre otras, como la tuna, el tamarindo, la pitaya y algarrobo, 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 ¿esa qué fruta será tú? No, esa no la conozco. Esa no la conozco. Algarrobo, que se colocaron con 544.956, toneladas producidas en el 2020. En el ranking internacional, México es primer productor de aguacate y zarzamora, segundo productor de limón y frambuesa y tercer productor de fresa. Esto, sin duda alguna, debe de ser motivo de mucho orgullo para nuestros amigos productores de alimentos, fundamentalmente, de estas variedades de frutas. Su fruta no representa en el mundo del todo. En contraste, ¿qué es el algarrobo, Jessica? Así es, Daniel, fíjate, es una especie de, o es un tipo de árbol, más bien es una plantita de la familia de las faváceas, originaria de la cuenca del Mediterráneo. ¿Qué hace aquí en nuestro país? Pues bueno, obviamente, llegó, llegó en alguna embarcación, estoy segura, y alguien se apropió del algarrobo. Es un árbol que llega a medir hasta 10 metros de altura. Su altura media pues va entre los 5 y 6 metros, tiene hojas de color verde oscuro, entre 10 y 20 centímetros de largo. Su fruto es llamado algarroba o garrofa y es una vaina, es un tipo de vaina que es comestible, se usa como forraje, y pues bueno, así es como la, pues sí, la podemos identificar como un tipo de vaina. De hecho, aquí en la imagen, aquí en la imagen pareciera como un tipo de chícharo. Pues habrá que ir al mercado a conocer el algarrobo y a probarlo, pero no deja de ser significativo como en temas como plátano, aguacate, mango, piña, papaya, en temas de frutas tropicales, en vainas, en fresas, zarzamora, en bayas. México tenga un posicionamiento internacional tan importante en términos de producción y comercialización. Esto sin duda alguna fomenta y ayuda a que nuestra balanza comercial se equilibre y compense, como hemos dicho en repetidas ocasiones, el tema inflacionario que hoy en día se está volviendo al interior del país. Y comentabas algo en este tema de la BIF, de la uva, decías uva de mesa, pero si nos pusiéramos a hacer cálculos de la uva para vino, ¿tú crees que sería igual o más la importación? No lo sé, seguramente llevan ciclos de contabilidad diferentes y casi estaría yo seguro que el tema de la uva, de la BIF para vino es para consumo propio. Las zonas vitivinícolas del país producen su propia uva y elaboran su propio vino, entonces yo creo que tendríamos que estar buscando más bien volúmenes de producción y exportación de vino, de vino de mesa. Pues sí, también, bueno, lo importante es que en este tema del vino se queda aquí en México. importamos vinos de otros del mundo, también, también eso es importante. México también ya tiene zonas de producción de vino bastante interesantes, bueno, por supuesto la zona de Aliascheto que es la zona de Baja California, pero hay vitivinícolas en Querétaro, yo conozco, bueno, conozco una experiencia de vino poblano, por ejemplo. ¿A poco? Sí, sí, entonces es un área interesante a explorar y a conocer, a ver si algún día pudiéramos la oportunidad, sí. La oportunidad, es más, le voy a llamar a mis amigos productores de vino en Puebla para entrevistarlos aquí en este programa. Sí, porque de verdad, más allá del vino mexicano, o sea, el vino lo conocemos de Baja California, de Querétaro un poco más cerca, pero nunca, tal vez, o bueno, por lo menos yo no me hubiera imaginado en Puebla, que seguramente por el tema de la tierra y de cómo se maneja, pues tendrá otro sabor y habrá que ir a ver. Habrá que probarlos. A probarlos, sí, exactamente. Muy bien, Jessica, pues si estás de acuerdo, vamos a concluir nuestro programa, no sin antes agradecerte a ti, agradecerle a todos nuestros amigos productores de alimentos su presencia, su paciencia y su preferencia. Sin más, nos vemos en la próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.